Vamos a ver cómo conectar un control volante para radio con pantalla china o cualquier otra radio que tenga opción de control volante. Este es uno de los modelos y casi todos funcionan de la misma manera. Normalmente tiene un diagrama, un cable es para los 12 volts, otro la tierra. Tiene dos cables que son para los KEY o las teclas que va a comandar. Siempre viene KEY1, KEY2. Cada KEY controla cuatro teclas. Y otro cable que sí que es la antena. Lo primero que tenemos que hacer es localizar en la radio cuáles son los cables para el control volante. Normalmente está marcado como KEY1, KEY2 o WHILE1, WHILE2. Identificamos los cables y los unimos con el control volante que de igual forma debe decir KEY1 y KEY2. Unimos eso, conectamos los 12 volts, control volante y la tierra propiamente tal. Y ahí queda el módulo del control volante conectado a la radio. La segunda parte, una vez hecha la instalación, hay que configurar o parear los botones del control volante. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. En la pantalla debe buscar la opción control volante. En este caso, la radio lo posee en este lugar. Me va a mostrar la pantalla donde tengo las opciones de parear los botones. ¿Cómo se hace? Se debe, en primera forma, limpiar para borrar cualquier memoria. Una vez quedado limpio, vamos a ir pareando botón por botón. Limpiamos la pantalla. Comenzamos a guardar botón por botón. Más. Más. Menos. Mantenemos. Pulsamos acá. Guardado. Vamos a adelantar. Presionamos. Mantenemos. Lo que queramos guardar. Presionamos. Y presionamos en la pantalla. Tenemos los botones guardados. Le vamos a poner guardar todo. Y entonces, ya tendríamos preparado esto. Si queremos seguir guardando botones, los vamos pareando uno a uno. En este caso, van a ser estos cuatro y vamos a probar. Salimos, salimos. Y vamos a probar cómo quedó configurado. Volumen. Se dan cuenta sube. Baja. Buscar. Adelantar. O retroceder. Y el control volante estaría instalado y configurado. Es todo.